Casi me voy sin pulsómetro. Es que ahora estoy entrenando con entrenador. Entonces esta, aunque mi reloj mida el pulso, porque tiene el láser este, el sensor de pulso, este sensor de pulso de heart rate es mucho más fiable. Hoy voy comodísima porque me toca hacer un fondo de tres horas y media. Y esto es lo más cómodo que puedo llevar. Ajustadísimo, ceñidísimo, pero sin que, que en serio no aprieta, eh. Y voy a decir sin que apriete y se me vea ahí, no pasa nada, no pasa nada, no aprieta de verdad. Bien, voy, me cojo los guantes, los tengo aquí y tengo que coger todas las cámaras. Eso sí me voy a llevar un buen rato, porque me van a grabar hoy. Un amigo va a acompañarme. Un amigo va a acompañarme.